El hijo de Mario Pergolini se hizo tendencia por la forma en la que comunicó el fallecimiento del emblemático guitarrista Eddie Van Halen a través del programa que conduce en Vorterix, la radio fundada y dirigida por su padre. Resulta que en medio de la transmisión en vivo, la co-conductora anunció la primicia de la muerte del músico y muchos usuarios de las redes sociales criticaron la actitud que tuvieron en primera instancia y viralizaron un fragmento de 44 segundos en donde sostenían que no sabían quién era el artista y donde también aludieron a una falta de respeto, burlas y risas en medio de una triste noticia como es un fallecimiento. Voy a dar un balontazo, 360, noticia de último momento. Murió Fantino. No, murió Van Halen. No. Te juro. ¿Murió Eddie Van Halen, boludo? A los 65 años. ¿Qué? Lo acabo, estoy viendo en Twitter que es tendencia. Sí, 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 se acaba de morir Eddie Van Halen. ¿Murió Eddie Van Halen, vos? Breaking news. No, pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Al mismo tiempo es como, me lo tomo con esta aliviandad. No, bueno, está bien. Eddie Van Halen, pará, pará, pará. ¿De qué murió? Bueno, ¿de qué no murió es la pregunta? ¿Qué de viejo? ¿Qué sé yo? Ahora te lo estoy googleando en el momento. Acaba de pasar, ¿eh? Acaba de pasar, no sé, noticias. No, 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 no. Guitarista de rock Eddie Van Halen muere, dice su hijo Wolfgang en Twitter. Guitarista está en mayúscula. Lo estás viendo en Infobar. Sí, y la única bajada es el título y la descripción del artículo es lo mismo, en mayúscula. Sí, chau, a la mierda, en Twitter hay que buscar. Ya no sirven los medios de comunicación de noticias. En relación a la polémica generada, Tomás Pergolini salió a responder los agravios y explicar la situación en su cuenta de Twitter, en donde escribió lo siguiente. Hola, acá el conductor S al que están odiando con todo su ser ahora mismo. El piso seguía bastante más. Después me tomé un tiempo interesante en explicar por qué, a mi opinión, Eddie Van Halen fue tan importante para la música y sobre todo la vida más que intensa que vivió. Si solo ves ese momento, sin conocer el programa, sin conocernos a nosotros dos, sí, puede sonar mucho más fuerte que si entendés el contexto en el que se dice y cómo solemos hablar. Entiendo que si uno es fanático de Van Halen ve esto y se enoja muchísimo. Al mismo tiempo, ojalá se entienda que no es para ofender a nadie y que de nuevo está un poquitito sacado de contexto, no tanto. Respeto a la gente que se siente dolida por la muerte de Eddie Van Halen. Al mismo tiempo, no me parece tan grave lo que dijimos, ni si lo hubiéramos dicho en serio. Forrest, ojalá se tome el tiempo de leerme como de retuitear esta mierda. De todas maneras, el escándalo continuó, por lo que consideraron una manera errónea de comunicar una muerte y asimismo el tipo de contenido que producen en el programa de Vorterix llamado ¿Qué mierda es esto? que generó opiniones encontradas al respecto y duras críticas al hijo de Mario Pergolini. ¿Murió Eddie Van Halen, boludo? A los 65 años. ¿Qué? Estoy viendo en Twitter que es tendencia. Sí, 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 se acaba de morir Eddie Van Halen. ¿Murió Eddie Van Halen, bo? Breaking news. No, pará, pará, pará. Exclusivo Vorterix. Pará, 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 pará. Al mismo tiempo es como, me lo tomo con esta aliviandad. No, bueno, está bien.